Así quedó la fábrica de plásticos ubicada en Quilicura. Siete horas duró el incendio que provocó una columna de humo tóxico y a ocho bomberos lesionados. Una situación evitable si se hubiese contado con la información necesaria para enfrentar la emergencia. En ese lugar ya se inició un sumario sanitario de que estos hechos además son denunciables a la justicia. Se evidenció en terreno de que los planes de emergencia no estaban disponibles como deben estar. Y además también hubo complicaciones para poder controlar este incendio. La empresa contaba con 400.000 litros de agua y espuma para controlar el incendio. Sin embargo estos recursos no se utilizaron a tiempo. Para el experto en prevención de incendios de la Asociación Chilena de Seguridad, este error pasa cuando las empresas no ensayan sus métodos de emergencia. Todo esto se ve cuando se realizan los simulacros. Si no hay simulacros esto no tiene ningún sentido de ser. Entonces puede que una empresa haya invertido mucho en recursos de protección contra incendios, pero puede que esa misma empresa a lo mejor en el tiempo se deje estar y todos esos recursos queden abandonados. El decreto 78 del Código Sanitario establece ciertas sustancias peligrosas y determina los protocolos para su manipulación. Están en permanente monitoreo por parte de las autoridades fiscalizadoras para que ellos den cumplimiento a estas medidas de seguridad. Por supuesto si no lo hacen están sujetos a los sumarios respectivos con el propósito de remediar la situación y sancionar en caso de que haya infracción a sus obligaciones. Pero en un caso de emergencia ya no sirven las fiscalizaciones sino una reacción oportuna. Y esta hoja de autoseguridad debería estar en la salita de vigilancia o en el acceso a la planta. Entonces en este caso cuando bomberos lleguen deben solicitar inmediatamente las fichas técnicas y esas deben estar disponibles inmediatamente para saber con qué producto se está enfrentando. Protocolos que son fundamentales para evitar situaciones como estas que ponen en peligro a trabajadores, bomberos y a todos quienes viven alrededor. Bárbara Vial, CNN Chile.